Buenas gente como andan estamos un nuevo video para el canal esta vez estamos en una presentación de un mod bueno les vengo a traer este mercedito si 11 14 15 17 y 15 18 puede ser cualquiera de todos esos vamos a pasar a presentarlo está acá en el apartado de marcas con modificaciones bueno tienen la cabina del 11 14 común argentino y si no tienen la del 15 26 que sería con argentina entre comillas pero bueno en argentina el 15 26 viene con la cucheta esta es más una trompa brasilera así que bueno yo se la dejé las dos obviamente chasis único motor tienen con distintos sonidos tienen dos motores con distintos sonidos son estos dos motores son iguales estos dos son iguales con distintos sonidos y estos dos son iguales con distintos sonidos entonces dependiendo el motor que ustedes le pongan va a sonar de una manera a otra ahí yo lo especifique como sonido 1 y sonido 2 al final de este vídeo les voy a dejar un vídeo de cómo suena el 1 y cómo suena el 2 cajas de cambio tienen para elegir a rolete yo les recomiendo que pongan la 8 más 1 interior dependiendo la cabina que ustedes ponen se va a cambiar el interior si ponen la cabina de lujo el interior va a ser otro como ven así que bueno eso es dependiendo la cabina que ustedes coloquen después lo que es pintura están dando la pintable no están dando la metálica porque me estuvo dando problemas así que están dando la que es pintable la pueden pintar del color que ustedes quieran yo en este caso se me ve así porque tengo los shaders y los desactivos se ve bien pero bueno opcionales tiene arrolete tiene un montón de opcionales bastante lindos vamos a empezar por acá tenemos lo que son las guías si las típicas guías de mercedes acá tenemos lo que son los paragolpes el paragolpe que ya viene colocado tenemos negro con los detalles en cromado y pintado en el color del camión el mismo pero detalle en negro todo negro y talla en cromado o todo negro directamente después acá tenemos lo que son los paragolpes tenemos el vepo cromado que se le pueden añadir unas lucecitas ahí abajo no sé por si ustedes quieren añadirle esto ya lo traía el camión base así que ya lo dejé ya que estamos después tenemos el mata perro si esto también se le puede añadir las luces pero ustedes se las sacan nuevamente porque va a quedar volando si no tenemos el mata perro que tiene la función de luz alta bueno también tenemos lo que es el paragolpe con plástico bajo no se les puede poner esto obviamente porque queda volando como les dije eso ya lo trae por defecto también pero bueno tenemos ahí como en paragolpe con un spoiler tipo bajo y si no tenemos uno un poquito más común con unas luces altas bueno pasando por acá tenemos las insignias tenemos para sacarle la insignia tenemos la original la que viene sin el arito y las tres insignia tipo brasilero si que en brasil se usa mucho esto después bueno acá tenemos lo que es la parrilla tenemos la versión todo negro con pintable y tenemos la versión todo pintable con los aritos cromados después tenemos eh bueno esto ya lo traía el camión yo no soy muy de esto pero hay gente que a lo mejor le gusta tenemos acá el ángel el caballo y el flamenco después por acá tenemos lo que son las antenas estas antenas las traía el camión ya así que ya que estas se las dejamos eh bien por acá tenemos para cambiarle la parrilla esta en vez de color para ponerle negro por el que le guste por acá tenemos lo que son los adhesivos del parabrisas eh todos los adhesivos que traía originalmente este camión yo no se los saqué ninguno así que ustedes pueden estar colocando que a ustedes más le guste después por acá tenemos el gps del interior eh esto ya son cosas del interior eh por acá afuera bueno tienen para colocarle este adhesivo que se usa mucho en brasil debe ser como no se si alguna alguna técnica no se que será eso en brasil eh se usa mucho después ya tenemos acá lo que es eh los vigías tenemos el vigía normal si el vigía normal y el vigía planchado porque como ustedes saben ahora el euro tiene lo que es la subvención neumática entonces cuando baja la subvención neumática te queda el vigía alineado con la con las llantas si eso lo ponen ustedes bueno las cubiertas le arman la que ustedes quieren ya el camión te trae unas por defecto pero bueno eh eh ustedes arman la que la que ustedes más les guste por ejemplo así no la pintan de negro y le ponen unos unos capuchones no por ejemplo a ver vamos a ponerle unos capuchones así ven ustedes lo arman como ustedes quieren esto bueno acá tenemos lo que son las franjas de los costados del camión bueno esta justo es en naranja ven justo es en naranja por eso no se nota mucho tenemos esta que es la típica brasilera también esta también que es muy típica brasil y esta si que estos son de los más viejitos acá tenemos lo que son los espejos tenemos el original grande de plástico el mismo pero en cromado después tenemos el chiquitito cromado el grande pero pintable y después tenemos el chiquitito pintable y el chiquitito negro si yo le dejo este siempre el de plástico bien eh después otra cosa me olvidé acá en la trompa lo que son los focos tenemos dos focos o cuatro focos ustedes saben que yo soy muy de eso así que también se lo agregué acá tenemos lo que son las viseras se la podemos sacar o le podemos poner la visera de plástico nueva si no tenemos una visera de chapa cromada de chapa negra y si no de plástico como en plástico transparente rojo transparente verde y transparente azul que le dejan la que usted más le guste acá tenemos lo que es para sacarle y dejar el vidrio tipo quemacoco después tenemos el ventilete y el climatic eso lo puede estar dejando que ustedes quieran bueno vamos a pasar para atrás acá tenemos lo que son los tanques que los tanques están de este lado tenemos el tanque creo que es de un axol ese tanque tenemos uno más grande redondo el original de mercedes y bueno este que ya venía así en azul que yo no lo toqué así que le pueden estar poniendo lo que ustedes quieran acá tenemos lo que son los escapes tenemos el escape corto que sale abajo la batería o el escape largo que sale acá atrás la rueda después tenemos lo que son los escalones tenemos el normal tenemos el normal pero para agregarle las luces bien ustedes le agregan las luces ven como queda obviamente de este lado también tienen que agregárselas porque como son dummies individuales se la tienen que agregar de los dos lados después tenemos la misma pero cromada y cromada con las luces tenemos el doble escalón normal doble escalón cromado el doble escalón normal con las luces y el doble escalón cromado con las luces y eso ustedes lo ponen como ustedes quieran acá atrás tenemos el vigía tenemos vigía normal o vigía invertido vi que a mucho le gusta usar el vigía así invertido así que bueno ya que está vamos a armarle la cubierta acá vamos a armar algo así más o menos ponemos así nomás para que ustedes vean ahí queda con la taza todo está funcionando con tazas todo por acá tenemos lo que son los baberos si tenemos babero blanco blanco y el lobo negro negro y el lobo si ustedes saben que a mí me gusta también la onda de los baberos blanco bueno acá tenemos un opcional que fue muy polémico en su momento cuando lo cuando lo puse en un ibeco el carrito este carrito lo puse más que nada porque ahora van a ver las cargas que tiene este camión bien por acá tenemos las barandas si se ponen las barandas y como ven se pone atrás también todo y para bueno para lo que es cargas con barandas tienen esto miren tienen lo que es arena si una carga de arena tienen una carga de piedra y una carga de tosca si esto es lo que tienen con baranda después ustedes sacan las barandas van a poder cargar fertilizante que lo pueden cargar con o sin barandas es compatible con las barandas después tenemos lo que es naranja que esta no no la pueden cargar con baranda solamente así playo tenemos palets o sea como si vendríamos vacíos no y traeríamos los pales de vuelta y nada más así que bueno eso son las cargas ahora colocamos las barandas y les muestro tenemos la lona alta si como para hacer un tipo general tenemos lona baja y la lona baja destapada no prosigamos con lo que es piedra arena todo eso bueno le ponen la lona baja destapada y va a quedar un poquito más lindo bien creo que no me estoy olvidando nada por acá vamos al interior tenemos distintos tipos de volante si usted le pone que ustedes quieran este es muy típico brasilero y este que venía acá en argentina por lo que yo tengo entendido no después bueno acá tenemos opcionales también para poner lo que son unos cassette una guía de brasil y la radio esta radio está bastante bastante linda después bueno por acá tenemos no para colocar lo que son los objetos originales del juego por ejemplo le coloco el dado bueno estas son las que están por fuera no estas son las cortinas las cortinas dos tipos de cortina tienen y después por acá tienen lo que es el tapizado del techo tiene este tipo de tapizado este que es un poco más como naranjita y si no tienen el común el original no así que bueno después acá tienen lo que es la alfombra del mercedes tienen la roja azul verde la color tipo doradita y la original no eso ya lo ponen a gusto de ustedes bueno eso es lo que es el camión en sí no te lo pueden estar armando también así que queda bastante uruguayo vi que en uruguay se usa mucho esta configuración así no así que bueno queda bastante lindo también igualmente yo le pondría con este paragolpe no que el paragolpe que me gusta a mí como queda así que bueno es el camión yo ya tengo uno armado así que no lo voy a armar este y voy a pasar a mostrarles el acoplado que el acoplado tiene algo muy interesante que qué es lo que es interesante que es pintable el chasis en el chasis es pintable entonces usted puede armar la marca que quieran en el acoplado pero que le va a pasar a mostrar los opcionales tienen lo que es vigías y tienen vigía en el acoplado después tienen por acá las marcas ven bien yo me voy a venir para acá atrás tiene lo que es el vética que ustedes estarían pintando el chasis naranja herman que lo estarían pintando el chasis negro o bordeaux montenegro que estarían pintando de ese verdecito agua de montenegro petinari que como bien lo marca la calco acá hay que pintarlo de naranja y salto sí que salto es un color cremita o negro dependiendo el modelo no del acoplado así que ahí le hice un tipo para que cada uno lo arme como quiera no yo ahora por ejemplo tengo el color del salto que estoy utilizando ahora bueno acá tenemos lo que son las luces no tenemos luces nuevas y luces viejas el camión no trae este opcional porque el camión por lo general uno lo tiene tiene siempre lindo con luces nuevas pero el acoplado viste por lo general cuando uno compra un acoplado puede venir con luces viejas luces nuevas entonces ahí ya variación de ustedes no acá tenemos lo que son las barandas si igual que el camión las mismas cargas que el camión arena fertilizante naranjas piedra y tosca bueno en este caso la naranja habría que sacar las barandas no para cargar la naranja lo que sí no trae la carga de palet obviamente porque ya traemos los palet en el camión si venimos vacío al pedo vamos a traer palet en el acoplado si los podemos traer en el chasis del camión no así que bueno eso por un lado lo que es lonas tenemos exactamente las mismas que en el camión lona alta lona baja y lona baja destapada acá atrás tenemos lo que son las barandas de atrás tenemos la blanca o la negra vi que a muchos le gusta utilizar culata negra así que también coloque ese opcional por acá tenemos lo que son unos foguiños o un michelin si esto lo pueden estar colocando como ustedes quieran acá tenemos unos baberones el de baseado que es un baberón brasilero el de las malvinas argentinas y uno totalmente negro después por acá tenemos lo que son los guardabarros tenemos el de chapa y guardabarro de chapa que se pinta con la carrocería tenemos guardabarro de plástico completo o el guardabarro de plástico que no trae el de acá adelante porque vi que muchos acoplados no traían un guardabarro de adelante entonces bueno yo lo hice ahí para que ustedes lo hagan a gusto acá tenemos los vigías traseros y bueno eso sería todo el acoplado ahora voy a pasar a mostrarles cómo se ve el camión en el juego bien acá estamos en el juego y así se ve el camión como ven lo que yo les decía del vigía ven que ahí el vigía está alto o sea está desaliñado porque porque yo en este caso le puse el vigía que es para la suspensión neumática entonces yo prendo el camión y bajo el camión como ven el vigía queda alineado con la llanta no para que quede al ras del piso no entonces bueno así se ve el camión por fuera ahí tienen los reflectores andando bueno vamos a mostrar un poco los detalles no por fuera ahí como ven chasis tenemos lo que son los conos obligatorios en el camión escape cromado bueno acá está el carrito en este caso le puse el carrito no se ve mucho porque justo da la sombra otra opción que me olvidé de mostrarles es el de acá atrás que tienen las luces así que si ustedes se van del lado atrás van a tener para seleccionar luces viejas o luces nuevas si me olvidé de mostrárselos ahora se los muestro en un segundito así que bueno acá está el camión acá está el acoplado vamos a ir de este lado porque justo pega la sombra y refleja mucho el acoplado así que ahí tienen el acoplado yo en este caso lo armé salto pero ustedes lo pueden armar como dije de la marca que ustedes quieran así que bueno espero que les haya gustado este camión obviamente es un mod de paga no va a ser un mod free así que ya saben acá en mi disco que está en la descripción lo van a poder adquirir me mandan un mensaje me dicen pini quiero el mercedito y listo ahí lo van a poder adquirir esperen que les voy a mostrar lo de las luces si acá atrás que me olvidé de mostrarles si cuando se van a opcionales y ustedes se vienen acá atrás acá tienen la opcional de las luces si tienen las luces de mercedes las nuevas o las luces viejas así que bueno espero que les haya gustado el vídeo ahora al final quédense que les voy a mostrar el sonido 1 y sonido 2 del camión así que me voy despidiendo y ya saben que quiere adquirir el camión me escribe por privado en discord acá en la descripción va a estar y bueno ahí ya que está se pega en un vistazo que hay un par más de mod en venta así que bueno gente nos vemos hasta la próxima chau no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!